...de este domicilio y de profesión funcionario de carrera. ¿Están bien todos los datos, señor Vargas? Sí, es correcto. Bueno, entonces vamos a proceder con la declaración, ¿le parece? Bueno, para eso es que estamos aquí. Quiero que sepa, señor Vargas, que esta declaración suya... ...no implica ninguna acusación en su contra. Simplemente es rutina. ¿No quiere un cafecito? No, 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 gracias. A mí el café me pega en el estómago y me ha traído nerviosos. Bueno, nuestra intención no es ponerlo en vioza tampoco. ¿Quiere café? No, no, no. Yo voy a seguirme. ¿Tú quieres? No, gracias. Dígame una cosa, señor Vargas. Tengo entendido que el día de la explosión... ...usted llegó pocos momentos antes al sitio. ¿No hace? Sí, es cierto. Yo no tenía más de unos minutos ahí. Estaba hablando con el señor Locher cuando de repente, bueno, pasó la cosa. Ajá. Y según tengo entendido, este... ...usted no frecuentaba con mucha regularidad esa peluquería. No, no, no. ¿A ver qué? Yo nunca voy a ese sitio. Sí, claro, lo entiendo, lo entiendo. Pero... Yo lo que quiero saber, mejor dicho, es... Usted no tiene amigos en ese lugar, ¿verdad? No, no, la verdad es que yo fui hasta allá por... Bueno, por una equivocación. Ah, usted fue allá por una equivocación. Y casualmente, cuando usted llegaba, ocurrió la explosión. ¿No es así? Mire, perdón, espérese un momentico, un momentico, un momentico. Sí, sí, dígame. Mire, yo quiero aclararle una cosa. Yo no soy ningún delincuente. Pero si nadie ha dicho eso, señor Vargas. Bueno, pero es que usted está poniendo las cosas así, como raras. Mire, señor Vargas. Yo simplemente me remito a repetir lo que usted dijo. ¿Entendido? Dime si me equivoco. El señor Vargas declaró haber ido a ese lugar por equivocación. Y casualmente, momentos después de su llegada, ocurrió la explosión. Y el señor Vargas declaró también que nunca había ido a esa peluquería. ¿Es correcto? Sí, inspector. Eso es correcto. Claro que es correcto. Se lo acabo de decir. Pero es que usted lo pone de una manera muy fea. Como si todo eso me implicara a mí en lo de la explosión. Cálmese, cálmese, señor Vargas. Pero ¿cómo me voy a calmar? Si usted pareciera que me está acusando. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo de otra forma. ¿No le apetece, por lo menos, o no le provoca tomarse un vasito de agua? No, 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 inspector. Honestamente, yo lo que quiero es terminar rápido con esto. Bueno, entonces vamos a aclarar su presencia allí. ¿Cuál fue esa equivocación? ¿Qué tipo de equivocación, señor Vargas? Bueno, mire. Yo estoy buscando un señor que se llama Barry Loscher. Está importante. Es un asunto personal. Bueno, la cosa es que me enteré que en esa peluquería había un tipo llamado Barry Loscher. Y fui a buscarlo. Pero no es el mismo. Ese, ese es el error que yo decía. El Barry Loscher que yo estoy buscando no es el mismo que trabaja allí. Mire, señor Vargas. Déjeme decirle una cosa. Algo de eso nos dijo el señor Loscher. Y nosotros investigamos en los registros de extranjería. Según esos documentos, el único Barry Loscher que ha entrado a este país es el que trabaja en la peluquería. Por lo tanto, le voy a dar un consejo. Búsquese otra excusa. Porque esa no tiene sentido. ¿Sí, yo? Y es más, le voy a decir algo. Usted está en un grave problema, ¿oyó? ¿Qué dijo usted? ¿Qué pasó, señor Vargas? ¿No me estaba usted oyendo? ¿O es que le sorprende descubrir que su cuartada... No, 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 no. Mire, momentico, momentico, inspector. Yo no estoy hablando de cuartada. Porque yo no soy ningún criminal. Lo que pasa es que... Bueno, me sorprendió mucho eso que dijo. De que el único Barry Loscher que ha entrado al país es ese señor. Pues sí, eso es totalmente cierto. ¿A usted no se le ocurrió que nosotros íbamos a averiguar eso? De acuerdo, inspector, ya está fuerte. Mire, a mí no se me ocurrió pensar que usted le iban a averiguar. Eso simplemente es porque yo no estaba pensando en eso. Ni en cuartada, ni en nada de eso. Lo que pasa es que cuando yo vi al señor Loscher, bueno, me dije a mí mismo que él no podía hacer. Bueno, porque yo tenía entendido que Barry Loscher era un millonario. O sea que usted nunca había visto al señor Barry Loscher. No, 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 nunca lo había visto. Pero creía que era un millonario. No un empleado de una peluquería. ¿Y para qué usted anda buscando al señor Loscher? Mire, inspector. Yo creo que eso no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo sé yo que no? ¿Y si usted está buscando al señor Loscher para vengarse de él? Pero bueno, inspector. ¿Usted me vea mi cara de eso? ¿Usted cree que yo soy capaz de una cosa así? ¿O es que usted me vea mi cara de criminal? Mira, señor Vargas. Este es su expediente. Impresionante. Ni una mancha. Funcionar ejemplar. Padre ejemplar. No hay ni siquiera una queja de los vecinos. Orden de mérito al trabajo. ¿Ese es el expediente de un criminal? ¿Todo eso que está ahí a usted no le dice nada? Realmente admirable, señor Vargas. Me impresiona su expediente. Ahí está. ¿Se fijan? No se me pierda, señor Vargas. A lo mejor lo voy a necesitar otra vez. ¿Y qué fue? ¿Eso es todo? Sí, por ahora es todo. Pero usted todavía no ha llegado a ninguna conclusión. Yo quiero salir de aquí libre de sospechas. Mire, señor Vargas. Yo no puedo descartar absolutamente a nadie en esta investigación. Por ahora y entre nosotros puedo decirle que su expediente y la actitud suya en todo el suceso, su actuación al apagar el fuego, bueno, todo eso le favorece mucho. Pero de todos modos, quiero que no se me pierda, señor Vargas. Yo estoy siempre en el ministerio. Ahí me consigue cuando quiera. Bien. A lo mejor lo llamo de nuevo para que colabore. Estoy totalmente a la orden. Y de verdad, me gustaría poder ayudar a la señora Teresa. Ayudar a descubrir quién es el que la está perjudicando. No se preocupe por eso, señor Vargas. Que quien haya sido se ha descubierto pronto. Vamos a averiguar quién es el que está perjudicando a la señora Teresa o a cualquier otra persona en esa peluquería. Me resulta insólito que haya fracasado, Emiliano. Doña Federica, a veces las cosas no ocurren como uno desea. Hay ciertos imponderables. Mire, Emiliano, nosotros hemos hecho un pacto. ¿No es así? Sí, doña Federica. Y yo voy a cumplir con mi parte a pesar de lo que... No has cumplido, Emiliano. Fracasaste. Y eso me disgusta mucho. Y tú no puedes permitir que yo permanezca disgustada contigo. Doña Federica, ya le pedí disculpas. No quiero que esta circunstancia desagradable vaya a destruir nuestro... nuestra alianza. Tú necesitas mucho de mí, Emiliano. Tal como están las cosas, yo soy la única persona que puede ayudarte frente a Claudio Miranda. Eso no lo puedes olvidar. No lo debes olvidar nunca. Y si tú no me cumples, yo puedo buscar a alguien más. Pero tú, tú no tienes a nadie a quien acudir. Yo sé todo eso, doña Federica. Y por eso mismo es que estoy seguro de que voy a reparar mi error. Yo sé que no tengo otra lección. Bien. Me alegra que al menos en eso estés consciente. Doña Federica, confíe en mí. Voy a reparar con creces el error que cometieron mis hombres. Yo creo que esto va a seguir, Teresa. Quien hizo ese atentado va a intentar otra vez contra mí. Mercedes, ¿pero por qué ese empeño tuyo en creer que fue en tu contra? ¿Quién puede desearte daño a ti que eres tan buena? Tú sabes que siempre, por más que uno no quiera, terminé teniendo enemigos. Uf, no, Mercedes. Ese tipo de cosas no pasan así, gratuitamente. Quítate eso de la cabeza. Tú no tienes nada que temer. Yo, yo tengo gente que me odia de verdad, Mercedes. Odios viejos, odios profundos. Yo creo que ese atentado no tenía nada que ver contigo. Bueno, Teresa, sea como sea, yo tengo mucho miedo y si el atentado por alguna casualidad era en contra tuya, tengo el mismo miedo. Por eso fue cabre con Claudio, para pedirle que investigara cómo es la cosa. Fue a Claudio a quien tú contrataste. A las empresas Azcárate. Claro. Claudio está ahorita encargado de todo eso. Y si el que está involucrado en esto es la gente que yo creo, Claudio es el más indicado para la investigación. Él no podrá salirse del lío. ¿Pero qué estás haciendo tú, Mercedes? Buscando nuestra seguridad, Teresa. Déjame decirte que lo que estás haciendo es una locura. una terrible imprudencia. ¿Pero por qué? Bueno, porque sí, porque eso no tiene sentido. Tú estás confundiendo las cosas. Tú, tú no estás actuando con la razón, sino con tus sentimientos. No, Teresa, lo he calculado bien. Claudio no puede evadirse. Y si alguien es capaz de descubrirlo todo, es él. Porque está en todo el medio de la tormenta. Mercedes, Mercedes. Estás jugando con cosas demasiado peligrosas. No seas loca. Hazme un favor, deja que sea la policía quien se encargue de esta averiguación. No compliques las cosas. Ya está hecho, Teresa. Ya Claudio está en tanto. Y él va a averiguar quién atentó contra nosotros. Mucho trabajo, señora Ancelí. Don Ulises. ¿Qué pasó? ¿La asusté? Un poco. ¿Qué tal va todo por aquí? ¿Bien? Sí, sí, don Ulises. Todo está muy bien. Gracias. Que así sea, pues. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríe? No, 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 no me río, es solo que... ¿Qué? Bueno, es que, es que me causa mucha gracia esa frase suya. Esa frase que usted dice a cada rato que así sea, pues. O sea, que le resultó gracioso. Ay, no, don Ulises, por favor, no quise decir eso. Es solo que, bueno, bueno, discúlpeme, olvídese de lo que que dije. No quiere que le traiga un cafecito o prefiera un jugo o un refresco. Elena, mira. Caramba, no sabía que usted estaba aquí. ¿Cómo está, Eugenia? Muy bien, gracias. Sí, señora Anselmi. Tráigame, por favor, un negrito. Sí, enseguida. Con permiso. Disculpe. Siéntese, Eugenia. Y bueno, cuéntame, ¿cómo le está yendo por aquí? Muy bien, don Ulises. Todo ha sido maravilloso. La verdad es que no me no me puedo quejar. ¿Usted ya se reincorporó definitivamente? No, todavía estoy de reposo. Lo que pasa es que así sea un instante, yo siempre tengo que pasar por la oficina. claro, me entiendo. Como dicen por ahí, ¿verdad? El ojo del amo es el que engorda el caballo. Eugenia, su esposo Adalberto estuvo hablando conmigo. Me habló de sus aspiraciones dentro del consorcio. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, don Ulises, ¿qué le voy a decir? yo creo que es algo justo, algo correcto. ¿No le parece? ¿Sabe una cosa, Eugenia? Yo creo que usted puede ayudar mucho a su marido. Claro que sí. Usted lo puede ayudar mucho en esas aspiraciones que tiene aquí dentro del consorcio. Perdón, don Ulises, pero no le entiendo. pues ya me entenderá. No se preocupe que ya me entenderá. Buenos días, Eugenia. Le dije pues que yo aspiraba a encargarme de la empresa de seguridad electrónica. ¿Y entonces qué te dijo él? Nada en concreto, nada en concreto. Me dijo que lo tendría en cuenta. Ahora a mí lo que me queda es confiar en ti, Claudio. Que tú metas la mano para ayudarme, ¿no? Bueno, pero cuenta con eso, mi hermano. Mira, tan pronto yo termine la investigación, yo hablo con don Ulises. ¿Y cómo va saliendo todo? ¿Cómo andan tus cosas? Pues bien, bien. Por ahora tengo que aclarar el asunto de la peluquería esa. Oye, la verdad es que debe ser bien incómoda esa situación, ¿verdad? Digo, te contrató Mercedes y al fin de cuentas el consorcio es Cárate. La empresa del papá de tu esposa es la que va a investigar el caso de Mercedes, ¿no? Imagino que te sentirás raro, ¿no, Claudio? Sí, me siento raro y para hacerte honesto todo lo que está pasando me tiene muy incómodo y no se trata precisamente de Mercedes. Es que a Adalberto como que se han juntado muchas cosas y entonces resulta que don Ulises Azcara te parece que está bien interesado en que yo realice esta investigación. ¿Y eso, Claudio? No sé, no sé, la verdad es que no sé, pero todo está muy raro y la mayor presión que estoy recibiendo viene del propio don Ulises. Por otra parte, Sergi está tomando clases de jazz con Mercedes. Entonces, no sé, como que todo este asunto, todas estas cosas que se juntan están muy raras. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, nada, cumplir con mi trabajo. Ya empecé a hacer las gestiones para hacer la investigación. No, realmente no pasó nada. Claro que nos acestamos muchísimo por el humo y todo eso. Pero ese que vinieron los bomberos y no pasó de eso, de un susto. La señora Teresa estuvo hospitalizada, pero no fue nada grave, gracias a Dios. Tuvo una observación porque tragó mucho humo, ¿ves? Pero ella está bien. Fíjate, está en su oficina trabajando, como si nada. Lucía, Lucía. No empezamos. ¿Y Lucía dónde se metió? No sé. Mira aquí, Mica, Lucía está limpiando allá afuera. Ay, entonces, ayúdame. No, mi amor, yo no puedo seguir aquí ahora. ¿Y entonces qué hago yo? Yo no puedo seguir trabajando así sin un asistente. Mire, ¿y por qué no le reclamas a Teresa? Te la pasas protectando, pero cuando ves a Teresa entonces no dices nada, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú estás insinuando, René? No estoy insinuando, estoy diciendo que tú eres una adulante y entrometida. Yo no voy a discutir contigo, ¿y qué? No me digas que te ofendiste. Ay, malos sos, un cariño. Mira, no me das caso, vale. ¿Tú sabes cómo es ir a ella en Yardenex? No, no. A mí no me va ni bien lo que piense ella en Yardenex. Pero la química, la química me deja pagar. Pero la química es una idiota. Aquí nadie le hace caso a los moverías que ella dice. No, pero yo le voy a hacer comer sus palabras. Ya verás, Sandra, esa va a saber quién soy yo. La verdad, Mr. Locher, yo no sé cómo voy a ser. Porque esa es una fiesta muy importante, imagínese. Un chévere. ¿Y de verdad es muy importante para ti ir a la fiesta esa? Pero claro que sí. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué, Mr. Locher? Es una fiesta finísima. Además, ahí va a estar toda la alta sociedad. ¿A ti te interesa mucho la alta sociedad, sí? Bueno, es que... Yo sé que a ti te gusta mucho el lujo. Estás medio loco por ese mundo de ricos. Pero ese mundo no es tuyo. Y eso tiene que metértelo muy bien dentro de la cabeza tuyo. tarde o temprano te van a descubrir. Tarde o temprano se va a saber que Stephanie Locher no existe. Eso se va a saber. Que lo único que existe es Lucian Selmy. Un muchachito medio loco con muchos sueños metidos en el cabeza. Y cuando eso pasa cuando eso pasa te vas a dar cuenta que tienes que decir adiós a todo ese mundo de lujos y de riquezas. ¿Quieres que te diga una cosa? Entonces te vas a dar cuenta cuando eso pasa que no has perdido nada. ¿Cómo que no has perdido nada, Mr. Locher? Nada. Nada, mi querida señorita Locher. Porque lo que importa de la gente no es lo que tiene por fuera. No, señor. Es lo que tiene dentro. Y tú, mi pequeña Sonia Dora, vales en realidad por ese brillo de tus ojos, por esas ganas de vida que tienes, lo vales por ser tú misma. Y no importa que tienes ese patito y que estás pariendo el piso, no, señor. No. Así que cuando ese sueño se rompe, no te pongas muy triste porque no has perdido nada. No. 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 La cosa no es tan fácil, Mr. Locher. Claro que sí. Claro que sí. La vida siempre es fácil. La vida es la cosa más fácil que hay en ese mundo. Lo que pasa es que hay mucha gente tonta que lo enreda y lo complica todo. Sí. si se me rompe ese sueño voy a perder algo muy lindo. Puede haber algo más lindo en ese mundo que lo que tienes adentro. Es que es que usted no entiende. Ay, Lucía. Es que es que voy a perder a Simón. ¿Se da cuenta? Mi querida Lucía, más mejor dicho, mi querida señorita Locher, mira, el amor cuando es bueno, cuando es bonito, de verdad, no se pierde nunca. Ni siquiera cuando los sueños se va. No. Ay, Mr. Locher, sería tan bonito creerle. Créeme, mi muchachita, créeme. ¿Sí? Porque mira, este viejo nunca te dice mentiras. y menos frente a unos ojos tan bonitos. ¿Sí? Este... muy bueno. Oh, señor Vitellio Vargas. Caramba. ¿Cómo le va, señor Locher? Pues, todavía vivo, todavía feliz. ¿Cómo le parece? ¿Cómo está usted, señor Vargas? No me diga que no se acuerda de mí. Yo soy Lucía, la hija de la señora Anselmi. Ah, sí, sí, claro que sí, mi hija, claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Bien, gracias. Disculpa que no te haya reconocido, pero mi memoria a veces es muy mala. No se preocupe. Usted vino a ver a Teresa, ¿verdad? Sí, vine a visitarla. Quería saber cómo se guía. Teresa está mucho más mejor. Espérase que yo le voy a avisar que usted está aquí. ¿Eh? Gracias. ¿Viste qué bonito suena cuando dices que eres la hija de la señora Anselmi? Ah, ah. bien, permiso. Pero siéntese, señor Vargas, siéntese, por favor. Así que tú trabajas aquí. Sí, hago de todo un poquito. Eso es bueno, siempre hay que trabajar. El trabajo en Alteza, mi hija. Oye, estuvo muy sabrosa la cena en tu casa. lástima que tú te sentirás mal. Es que ese virus que está dando muy fuerte. ¿Sabes? Mi hijo mayor se quedó con muchas ganas de conocerte. bueno, bueno, vamos a ver si organizamos algo para que ustedes se conozcan. Porque a mí me gustaría que ustedes se conocieran. Y no es porque sea mi hijo, pero él es un buen muchacho, ¿sabes? yo sé cómo hacerlo. Tengo que ir a esa fiesta con tu familia, Lucas. claro, entiendo, entiendo. ¿Y qué es lo que tú quieres? Bueno, vale, no sé, pero tengo que encontrar la manera de ir a esa fiesta, vale. ¿Tú no estarás pretendiendo que tu amigo Lucas de Winter te preste su carro y alguno de sus smoking, ¿verdad? Bueno, pero bueno, pero bueno, Lucas, tú nunca puedes hablar en serio, ¿ah? ¿No ves que te he metido en un problema, en un paquete, chico? Si no consigo cómo llevarla, me va a descubrir. Porque ya está cerquita, ¿sí? Sí, la verdad que ese encuentro con Pepe a karate fue lo último que te podía pasar, mi hermano. Yo ahí sí creí que se había acabado todo, hermano, yo no sé. Cuando ese tipo dijo que yo no era primo de ellos, dije, ay, Dios mío. Y así fue. Mira, Simón, esa fue una prueba, chico. Tú llegaste lo más lejos que podías y no puedes hacer más nada, hermano. Mira, dentro de toda esa gente amigo de este panía, debe haber ahorita un agite con Simón Azkárate, el primo que no es primo, el destacado hombre de negocios que nadie conoce. Se está a mano, se acabó. Ya tú no tienes nada que buscar ahí, hermano, nada. Vale, que va, vale, que va, que va. Yo no voy a renunciar a este fanía porque sus amigos están chismeando, chico, no. Y voy a seguir hasta lo último, Lucas. Y después, cuando llegue al final, ya veré qué hago. Ahí buscaré la manera, chico. Pero no puedo olvidar de este fanía, ¿vale? No puedo. Bueno, está bien. si estás decidido, ¿cuál es el problema? Aprovecha que no tienes nada que hacer, busca tu carro, te pones tú smoking y te vas para el club, ¿ah? ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendo? Oye, Lucas, la verdad es que tú, como amigo, eres bien especial, ¿ah? Uno busca que lo ayudes y tú lo que haces es burlarte de mí. No, mi llave, no, mi llave, mire, no es eso. ¿Qué es lo que pasa? Es que tú no lo oyes a uno, Simón. Mira, cuando tú me cuentas el lío que tú tienes, yo te aconsejo, pero es que tú no oyes, hermano. Tú estás sordo, sordo, ciego y loco por este fanía. No quieres oír consejos, Simón. Dime, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo trampa, Pepe? Eso no se vale. ¡Ajá! ¡Buena! Dice, te gané, Tú no deberías de jugar así conmigo. Ah, ¿no? ¿Y cómo deberías jugar entonces? Suavecito. No, lo que pasa es que he jugado bien. Eso es todo. Jugué bien. La verdad que a mí me gusta. Mira, me encanta jugar contigo. Sí, se nota. Ay, este sol está divino. ¿Verdad? Ojalá me queme un poquito. Sí. Pero si te quieres quemar porque no vamos a la piscina. Ay, ya va, Pepe. Espera un momentico que estoy muerta. Me quiero quemar bastante para lucirme el mejor vestido que me voy a poner esta noche. ¿Esta noche? ¿Y para dónde vas tú esta noche? Para la fiesta de los Nuñes. ¿Para dónde más? Ah, la fiesta de los Nuñes, claro. ¿Qué, tú no vas a ir? Deberías de ir, Pepe, porque esa fiesta va a estar de lo último, mijito. además, tú sabes cómo son los Nuñes. Sí, ¿y con quién piensas ir tú esta noche? Pues todavía no sé porque tenía pensado ir con Simón, pero el estúpido ese no se ha dignado todavía llamarme. Simón, ¿a qué Simón te refieres tú? Simón Vargas, el amigo de Verónica y de esa amiga nueva que ahora anda siempre con ella. Estefanía Locher. Sí, esa misma. mire, ¿y cómo fue que me dijiste que se llamaba el tipo ese? Simón Vargas. Qué raro, ¿no? ¿Qué raro qué? Bueno, que a mí me dijeron que se apellidaba Ascárate. ¿Qué? ¿Ascárate? Pues no puede ser. Pues así es. ¿Y quién te lo dijo? Bueno, la propia Estefanía. Es más, fíjate que se supone que ese tipo es primo mío. Pero eso es absurdo. ¿Cómo Simón va a ser primo tuyo? ¿Y cómo va a tener dos apellidos, chico? Eso mismo digo yo. O es Vargas o es Ascárate. Oye, eso es bien raro, Pepe. La verdad es que yo no entiendo nada. ¿Tú sabes cómo es la cosa, Catalina? Para mí que hay algo muy extraño con ese fulano Simón. Para mí que ese tipo es un impostor. Y si es así, yo lo voy a desenmascarar, ¿oíste? Lo voy a desenmascarar. ¿Qué Simón es un impostor? Claro que sí, Catalina. ¿Qué más va a hacer? Pero es que... Mira, un tipo que se presenta por un lado con un apellido y por otro con otro. Olvídalo. Lo menos que uno puede pensar es que hay algo raro en ese tipo. ¿No te parece? Como tú misma lo dijiste. O es Vargas o es Ascárate. Y sea como sea, ese tipo está mintiendo por algún lado. ¿Y es un impostor? Seguro que sí. Pero, Pepe, es que... Es que nada, Catalina. Hazme caso. Las cosas son como yo te las digo. ¿Y no será que que Simón no es más que un vacilador? No, no. Sí. Claro, claro que sí. Sí, seguro que es uno de esos tipos echadores de bromas. No, perdona, Catalina. Hay bromas de bromas, ¿ok? Sí, sí, chicos, sí. Simón Vargas o Ascárate no es más que un tremendo echador de bromas. Para mí que ese tipo no es más que un infeliz, un pobre diablo. Ay, pero ¿cómo vas a decir eso? Claro que sí. Ese tipo es un fraude. ¿Pero por qué vas a hablar así de Simón? Pues porque sí. Por todo lo que te he dicho. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Para mí ese tal Simón no es más que un pobre limpio. Un tipo que no tiene ni dónde caerse muerto. Ay, Pepe, yo no lo creo. Claro que sí, Catalina. Pero si Verónica y yo estuvimos hablando de que seguro era familia de los Vargas, los industriales. Bueno, ahí está. Pregúntale a los Vargas, a los industriales. Sí, pero es que él es tan fino, tan distinguido. Por favor, Catalina. Y tan... tan... Ay, es que a mí Simón me tiene loca. Mira, segurito que el papá de ese tal Simón no es más que otro limpio, otro pobre diablo. Qué amable de su parte venir a visitarme, señor Vitelli. Este... Bueno, es que hoy no fui al trabajo y quise acercarme para mostrarle mis respetos y verla ya retablecida. Me alegra mucho, de verdad. Y a mí me alegra que haya venido. Bueno, esa alegría suya compensa cualquier disgusto que haya tenido. ¿Qué pasó? ¿Tuvo algún problema? Ah, nada de especial. Es que, bueno, estuve declarando a la policía, pero nada de especial. Rutina, 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 pero... pero fue desagradable. Señor Vitelli, ¿cómo lamento que por mi culpa tenga usted que pasar esos malos ratos? No, Teresa, por favor. No se la mente. Si no fuera por eso, uno estaría yo aquí viéndolo. Qué amable es usted. Ella usted se siente perfectamente. Quiero decir, no siente ninguna molestia. No, estoy bien. Bueno, tengo que ir ahora al médico, pero solo por precaución. El médico dijo que quería hacerme un ligero chequeo. ¿Y cuándo es la cita? Ahora mismo. ¿Iba a salir cuando usted llegó? Caramba, ¿así que la estaba demorando? No, todavía tengo tiempo. Bueno, si a usted no le molesta, yo quisiera compensar el retraso que le causé. ¿Me permite acompañar al médico? Ay, señor Vitelli, que no creo que deba. Mire, Teresa, déjeme decirle una cosa. Yo he tenido que ir muchas veces al médico. Me ha tocado ir solo. Y la verdad que eso es bien desagradable. Pero, si lo que voy es hacer un chequeo. Bueno, a mí me parece que usted con los médicos y las medicinas se parece mucho a mí. Bueno, cuando conversamos en el hospital, me di cuenta de ser la esposa. Déjeme, lo traigo. Lo traigo. Para mí será muy placentero pasar ese rato con usted. Y créanme, yo sé que se va a sentir mejor si está acompañada en la antesala del médico. ¿No es cierto? Qué raro que no haya llegado el señor Vitelli. ¿No será que le pasó algo? A lo mejor le dio un ataque de bursitis. No, señora Clemencia, no se preocupe. Él está haciendo una diligencia. Está bien. Ay, menos mal, porque yo cuando no lo veo aquí me preocupa. Usted sabe cómo eres tan delicado de salud. Bueno, ustedes le pueden decir cuando llegue que me llame a la oficina. Es que quiero saber cómo le ha ido con el remedio. No se preocupe, yo le digo. Bueno, entonces hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Julio me dijo que Vitelli le va a tomar remedio ese que le dio Clemencia. Ay, pobre doña Clemencia. Que se llegue a tener de eso le da algo. Este Vitelli se mete en cada día. Ay, señor Urbano, ahora que usted dice eso. Bueno, yo no sé, pero a mí me tiene preocupada el señor Vitelli. ¿Por qué, Milda? Bueno, no sé, es que últimamente le está faltando mucho. Esa diligencia así tan de repente. ¿Usted no cree que él pueda tener algún problema? Milda, quédese tranquila. Son diligencias normales. Ay, yo no sé, pero él siempre hace sus diligencias al terminar el trabajo. O muy rápido. Eso que se tome toda la mañana. Bueno, a veces hay cosas que toman tiempo. Cosas serias. Bueno, serias, pero no graves. Usted me entiende, ¿no? Bueno, ojalá que no se te metiendo ningún problema, Dios mío. Esas cosas pasaron hace muchos años en la Federica. Usted hasta se había olvidado de la existencia de esa mujer, de Teresa Pastor. Sí, hasta pensaba que se había muerto, que de pronto se aparece en mi vida como un fantasma. no, pero ya nada pude pretender. Pasaron 24 años. Eso es mucho tiempo. ¿Quién sabe si ahora está casada, si tiene una familia, otra vida? ¿Y entonces qué hacía en la clínica visitando Ulises? No, a mí nadie me quita de la cabeza que ella y Ulises siguen viéndose. Y eso, encarnación, no lo voy a permitir. A mí esa mujer no me va a amargar mi vida otra vez. ¿Y qué ha pensado hacer? Eso es asunto mío, encarnación. Sí, pero... años me llevó llegar a esa posición. No fue fácil, nada fácil. Tuve que soportar demasiadas cosas. La traición de Ulises, su indiferencia y hasta su desprecio. Porque yo nunca le interesé, nunca me quiso. solamente a mi posición, a mi dinero. Pero, ahora usted tiene muchísimo más que antes. Sí, porque me forcé, porque cuidé lo mío, porque no permití que una mujer como Teresa Pastor se me atravesara en el camino. porque hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento. Pero, si ese niño que tuvo esa mujer murió, usted no tiene nada que temer, doña Federica. Teresa Pastor nunca podrá quitarle lo suyo. ¿Quién sabe? Ella podría engatusar a Ulises. Tú la conoces, sabes cómo es ella. Y Ulises, ¿quién sabe? Hasta podría pedirme el divorcio. Ay, doña Federica, yo no creo. Pues yo sí, encarnación. Yo creo cualquier cosa de Ulises. Cualquier cosa. y si tiene a Teresa Pastor cerca, con más razón. La señora Teresa no se encuentra en este momento. Si usted quiere dejar dicho su nombre, su mensaje, yo con mucho gusto le digo a la señora cuando regrese. Ajá. Muy bien. Con gusto. Hasta luego. ¿Sí? ¿En qué puedo servirlo? Busco a la señora Teresa. Teresa Pastor. Usted es el mismo señor que vino el otro día, ¿verdad? ¿Cómo dice, señorita? ¿Qué haces tú aquí, Ulises? ¿Cómo estás, Barry? Todavía vivo y todavía feliz, pero con mi conciencia limpio. El señor buscaba a la señora Teresa, Barry. Sí, es lo que yo supone. Está bien, sigue con tu trabajo que yo resuelva este problema. que permiso. Solamente quiero ver a Teresa, Barry. No quiero discutir contigo. Más mejor que tú te vayas, Ulises. Barry, Barry. Pasan los años y tú sigues igualito. Más viejo, más refunfuñón, pero igualito. deberías conocerme. Deberías saber que cuando yo me propongo algo, siempre, pero siempre lo consigo. Y ahora, ahora quiero ver a Teresa. Así que, sebas, amable, y avísale que yo estoy aquí. Porque si no, voy a entrar y la busco yo mismo. Teresa no está. Salió. Eso es mentira tuya. Búscala tú mismo. ¿Dónde está? ¿Y por qué te lo tengo que decir? No, es verdad. No tienes por qué decírmelo. Pero no importa. Eso lo puedo averiguar perfectamente y tú lo sabes. Sí, está bien. Mira, te voy a ahorrar el trabajito. ¿Dónde está, Teresa? No lo sé. Yo solamente sé que ella salió muy arreglada, muy contenta. Y, es que no salió sola. ¿Ves? Ella salió con un hombre. Un señor muy agradable, Vithilio Vargas. Ella ahora está con él. Perdí a mi hijo, ¿sabes? Caramba. Y desde ese día, yo vivo en este mundo como muerta. Teresa. di a luz, pero perdí al niño. Usted perdió a un niño, Teresa. Lucas, Lucas. Que no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Pasó lo peor, Vale. ¿Qué pasó, Simón? No estás palio, chico, parece que viste un muerto. No, no, chico, algo peor que eso, Vale, me la encontré aquí. ¿Pero a quién, chico? ¿A quién te encontraste, vale? A ella, ella está aquí.